Oh baby listen up, esto se cuenta y no se cree vi, con ustedes el último poeta hardcore From Caracas Venezuela el ABC de las habilidades, es el chamo González, a.k.a. infinito Frankie Analizar almas, analizar allá afuera alarma, armas adueñadas andan, arte alfa Aspirando al amor, asfixiando almas alrededor Bebiendo burda, bandidos blasfemaban, brutalidad balurda, burocracia blindada Bestias brutas, bravas balas, barrios bombardeaban, burgueses bailaban Centauros con cadenas, cabalga en Ciudadela, conciencia carente, consecuencia candela Cañones capitulan, completas comunidades, comisaría consciente con fabula cuando caes de Demasiada droga, dicen dique divina, destruye, distorsiona, debilidad domina, dinamita de delitos deja devastado Demasiado, durante dictaduras de desgraciados Enferrado está ese emperador, engordando en monumentos, echado en el edredón Engañando, elude, él está estafando, el lector elogia, evidentemente errando Felicidad, finalmente falleció, favelas, fatalidad, fobia, fijo Fornicación forzada, furia, frutración, fariseos, panfarroneando ficción Geografía gris, galardonan gobernantes, gozando, gimiendo, ganancias, galopantes Terminan genocidas, guerrilleros, gasolina genera guerras, gobierno gasta, grandes guerreros H, H, honestamente, honor, humildad, heroísmo, habilidad He hecho himnos, he hecho historia, he hecho hitos, haciendo hip hop, histeria Hijos, iglesia, infilde, iluminatis, infelices, ira infunda de inicia, ignorando irse Interminable invierno, inclemente infierno, ideología ilógica, ilegítimo imperio Obvio, algo es jodido, jura, jorobando, justos, jeques, jugas, joven, jubilemoslos juntos Justicia, jacuzzi, joyerías, jurásicos, jurados, justifican jerarquías Kilométrico karma, la literatura leve, letras lloran, lágrimas, llueven los legisladores Ladrones, lucrándose, lastiman, la lealtad, la liberación, la libertad latina Memorizando, mire mucha, mucha muerte, maldita maldad, mueve montaña, masas vienten Mi madre murió, mi mejor mujer, mi mundo, mi memoria marcó, me muevo morifundo Necesitando noches, no támbulo, numerosos niños, nada nutridos, no Nuestra naturaleza nos necesita, nacen nefastos, neonas y narcisistas Ordenes se obligan, odio, obsididad, osada, orgullosos ofenden objetividad Oro ofrecido, ofensa, olvidadá, organismos optan a ordenar oscuridad Pueblos perecen, pensiones para puercos, perro piensa por policía Pobres presos, precios, pintan paloma pa' presupuestos Pobreza plus popular, primos poseyendo puestos ¿Quiénes quieren quedarse? 500 quintas ¿Quién quedarse? ¿Quién quita? ¿Quién queda quebrado? ¿Quién quema o queda? Quita queriendo quebrarte, quítese quien quiera Arrastrean rondando ruines, ratas, racistas Ricos robando recursos, redactan revistas Religión reza, realidad reta Reyes religiosos roban, recibiendo rentas Sociedades, supuestamente socialistas, sucias Senadores sensacionalistas Sueldos, siguen socavando sus suelos Suturando sin sedantes, alas sin suero Dar un tratatema, tramando tocar tus tímpanos Taladrar tu tórax, trasecar todo tu tuétano Témpanos, tumbando titánicos, tanta tecnología Cambiante transmite, tétano, una única unidad Usual utopía, unas urnas surgen, urgirán, urgían Uniformados, usualmente ultimería Últimamente ultimados, urbe, umbría Venezuela viola Davidmente varias veces Visionarios, Bambi a venderse Visión, viste venda, virgen donde velas Violencia viaja velozmente, vacunando venas World Wide Web, Wonderful World, Wide Wide West Web a web, doble B, doble B, doble B Punto de Cancel, pero punto com XJZ, alumno respeta Que yo sí sé rimar de la A hasta la Z A to the B to the C, D Así es el mundo a veces Así es el mundo a veces A veces A veces A veces